bueno estamos aquí ya para escuchar a eric quien ha tenido tres semanas que digo tres semanas tres años de ensayo algo que ni usted ni él nadie se lo puede creer una canción que lo dejara con la boca abierta y quieren saber cuál es pues eric nos dirá ahorita el título de la canción ya la canté y además ya se la dediqué a una persona muy especial para mí creo que allí vieron el vídeo que no se oía mucho porque algo todavía es que si o no ramón la primera vez yo nunca lo había hecho la primera vez que no canta siempre entonces ahora sí está listo bueno entonces eric no es para tu novia entonces la canción para todas las novedades del mundo pero no todas las y bueno y esto dice la canción se llama la mejor de todas de él bueno y aquí no ha pasado nada eric lo que pasa es que estoy esperando que vos canté es como el nombre es que a mar y anda trayendo leña bueno entonces ahora sí dice el que se llama la canción la mejor de todas algo pues que allí sólo lo sabe así que vamos a ver y a escuchar y a oír lo que eric va a cantar con mucho sentimiento desde el fondo de mi alma eres todo lo que anhelo eres el regalo que cayó del cielo quiero estar siempre a tu lado hasta tus defectos me han enamorado y no puedo comparar que yo no he conocido a nadie que te iguale de todas para describirte las palabras sobran la protagonista de mi nueva historia la que es buen amante si estamos a solas la que en días felices siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme eres algo más que el amor de mi vida eres el motivo de mis alegrías cuando estoy contigo no corren las horas porque tienes todo lo que me enamora eres en pocas palabras la mejor de todas y no puedo compararte yo no he conocido a nadie que te iguale eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran la protagonista de mi nueva historia la que es buen amante si estamos a solas la que en días felices siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme eres algo más que el amor de mi vida eres el motivo de mis alegrías cuando estoy contigo no corren las horas porque tienes todo lo que me enamora eres en pocas palabras la mejor de todas y bueno y ahora crees que ahí no le vas a decir unas palabras crees que no se merece unas palabras tu novia novia ella no para todas las personas ajá esta va para ella en especial si usted quiere dijo la ella si usted quiere como ha crecido creo que ya yo me acuerdo cuando estaba chiquito creo que a ella ya lo he demostrado un montón de veces y como siempre vuelvo y le repito que para mi es lo más especial que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado en la vida y pues le agradezco por estar conmigo si tiene su carita también todo mentiroso como ha crecido no es que a mi me admiran como estos hombres como aman si mentira ama miralo 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 la carita enamorado que tiene esta comiendo palo bueno Ramon ya estuvo ahora que pase otro ahora que bueno que dicen ustedes quien que pase a quien el público manda me ha pasado Ramon Ramon no porque yo no voy a ustedes es que yo me comprometí a cantar una canción Ramon para el amigo para el amigo para el amigo todos juntos ahorita voy a cantar denle las mujeres de hoy en día no mas lo andan criticando no vayan a andar para esas que conmigo andan no le digo a los demás porque me van a andar criticando no fíjense que no es como estar allá detrás de cámara no como sentido Ramon porque yo detesto pague para acá no es broma cuando andan cantando con nosotros en el grupo de los tropezones se va a huir es que me da pena soy nervioso díganme que quieren que les cante ah si esta nervioso y esta nervioso pero para jugar es bueno no en serio la gallina ya no ponen ya la vaca no da lenche ya no hay chamba para la gente que efe ay si le puedo cantar una canción pero la voy a tocar yo pero para quien va Ramon para quien va dedicada la canción esperate ya le voy a decir para ella para ella hubiera querido cantar yo como hubiera podido esta canción si la 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 este ya se la he cantado a Clare y pues si va para ella si va para ella se superó claro si es que usted es que usted solo porque una porque solo porque Ramon es mujerero vean que uno lo va a cantar a ella pero saben este como les digo este cuando estoy allá con ella sola no me pongo tan nervioso como usted ahorita porque ustedes me tocan el corazón pero por que? antes pues anda anda ve que quiero no mire este es que yo le pregunto oiga bien porque cuando le dijeron que le cantara algo a su esposa usted vino y dijo por ahi verdad y comento este que quieren que les cante no y yo lo estaba mencionando que si le salía a cantarle algo tenia que hacerlo del corazón a menos que usted tal vez hay otra persona que no se decide por a quien dedicarle la canción si a alguna admiradora secreta algún amor oculto o a su verdadera esposa no nada de eso esa es la pregunta no fue esto o la madre la karen dijo yo no quería decir que la karen no lo de la karen lo de la karen ya quedo claro pero por que le hace asi? esta de majeste esta lo mencionando creo que estamos en una época muy bonita para estar arruinando entonces Ramón en pocas palabras usted dijo que la karen arruina la no sabe por que Ramón a una mujer no sabe por que porque yo bastantes veces me le insinue a ella como queriendo que ella quisiera algo conmigo y yo sabía que le estaba faltando el respeto a mi esposa y ahora que yo le estoy diciendo para ella que le voy a cantar a ella no creo que no tiene valor no tiene significado que yo le voy a decir y le voy a hablar claro y sincero Oiga bien, Karen en ningun momento le arruine nada, el que arruino todo fue usted, por eso Oiga bien y desde el momento que usted viene y quiere hacer algo y quiere dedicarle una cancion a su esposa Entonces diga claro y sincero que es para su esposa No es lo mismo estar acosando que está acosando No, oiga, no, es que ustedes no entienden Ustedes no entienden, ustedes no entienden, yo no les digo que Karen arruine No, yo lo que entiendo es que si ella se viera, o sea que si te hubiera funcionado eso de la bla 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 Entonces ella... No, 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 no Ramón te voy a decir algo, yo he sido sin vergüenza Ramón, porque he sido sin vergüenza Si él no lo dice no nos damos cuenta Gracias por darse cuenta Oiga bien, pero yo utilizo un cierto tiempo y un plazo de tiempo para conocer a esa persona Y usted Ramón creo que no se ha dado mucho tiempo, no tiene ni unos dos meses de haber hecho Y hoy anda diciendo ya que se ha arruinado todo No, es que lo que yo les quiero decir Ramón díganme la verdad Mire, todavía siente cosquillitas Vamos a hacer una cosa Si ustedes quieren saber lo demás, lo invitamos a que nadie pierda los próximos videos Creo que todos me están acusando de cosas que no me cerca Así que nos vemos en el próximo ¡PROXIMO! PROXIMO!